¡Sidreño! Siempre han trabajado por ti, Junyo Carrasquillo, Ariel Maldonado y José Morales. Tres legisladores comprometidos solo contigo. Progresista, este domingo tú eliges. Sal a votar y date a respetar. Date a respetar. Date a respetar. Creo que ha quedado totalmente claro mi compromiso, señores legisladores. Está con cada uno de ustedes porque me llena de orgullo y gran placer contar con personalidades de tanta calidad y tanto profesionalismo. Progresista, este domingo tú eliges. Sal a votar y date a respetar. Date a respetar.